Hola hola mis queridos amiguitos, gracias por acompañarnos a nuestro pan cotidiano donde estamos resolviendo grandes y pequeñas preguntas. La pregunta para hoy dice ¿Por qué es bueno cantar a Dios o aprender a tocar un instrumento? Antes de responder a la pregunta amiguitos vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Salmos capítulo 122 versículo 7. ¿Están listos con su Biblia? Vamos a leer. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Ahora sí mis queridos amiguitos, respondiendo a la pregunta ¿Saben por qué es importante tocar un instrumento? Porque la música nos acerca más a Dios, nos calma, nos ayuda a pensar mejor, a tener pensamientos positivos, a estar de buen humor y a estar dispuestos a ayudar a los demás. Josué fue el comandante militar de Moisés durante la peregrinación por el desierto. Además era el asistente de Moisés y lo acompañó en el ascenso al monte Sinaí. Dos años después, Josué representando a su tribu de Efraín fue enviado a espiar la tierra prometida. Pasaron 38 años y Moisés murió. Entonces Josué, como su sucesor, comenzó los preparativos para entrar a Canaán. Cuando dirigía el ejército israelita hacia Jericó, por mandato de Dios, hizo una batalla musical. Aquí no había letras de canciones, playbacks, ni karaoke ni nada de esas cosas amiguitos, pero sí había mucha concentración de sonidos, de trompetas armoniosas y marchas ordenadas. La música tiene mucho poder. En esta historia hasta derribó murallas enormes. Esta es la razón por qué la música divina puede darte alivio y paz a tu corazón enojado o entristecido. Dice la Biblia, que haya paz en tus murallas y que haya seguridad en tus palacios, amiguitos. Hoy les voy a dejar el libro de Josué, capítulo 6, los versículos del 11 al 27 para el estudio de la Biblia. Así que recuerden Josué 6, del 11 al 27. Y el desafío para hoy es, salta soga mientras cantas tu canción favorita. Tiene que ser un canto que alabe a Jesús, amiguitos. Un canto bueno, un canto que nos ayude a recordar que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Y me dicen, amiguitos, ¿cuántas veces pudieron saltar? Hoy hemos aprendido acerca del crecimiento espiritual y estamos muy contentos, por eso juntemos las manitas, cerremos los ojitos y hablemos con Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra para regocijarnos cada día y también porque quizá algunos no podemos tocar un instrumento, Señor, pero tenemos un instrumento propio que es nuestra voz. Y con ese instrumento maravilloso que tú nos has regalado, Señor, podemos alabar tu nombre. Ayúdanos siempre, Señor, a alabar tu nombre con nuestra voz, a cantar himnos para ti, Señor. Y a través de estos cantos que nos podamos regocijar y que también podamos llevar paz a las personas y que podamos llevar este mensaje de salvación a muchos lugares. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso. En el dulce nombre de Jesús te agradecemos todo lo que nos das. Amén. Amén, queridos amiguitos. Ahora sí a poner en uso su instrumento musical que tienen allí todos ustedes, su voz y los que saben tocar un instrumento, entonar un instrumento, pues sea para la honra y la gloria de Dios. Los espero mañana con un nuevo devocional que el Señor los acompaña. Amén. 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 Amén.